Hola a todos, soy Kronomas y hoy les voy a enseñar el amigo de Lucas de la serie Super Smash Bros y también les voy a enseñar el amigo de... Voy a buscarlo... Gren ya de la serie Super Smash pero también y como pueden ver este amigo ya lo abrí porque como era mi cumpleaños pues lo abrí para que me cantara el cumpleaños y lo puse en el bizcocho y todo eso, pero ya está limpio todo eso y por lo menos guardé la caja Y esta supone que sea la parte 3 de regalos de mi cumpleaños o lo que sea y la próxima no me aseguro de Pokémon o la 4 o la 5 o la 4 So, voy a empezar enseñándoles a Gren Ninja en la parte del frente, tengo una mejor idea, en la parte del frente y Samibo como siempre en Nintendo y todo eso Ahora les voy a enseñar esto Este es el cartón que dice Gren Ninja Y aquí arriba dice Super Smash Bros y Gren Ninja Y aquí... Y aquí... Nada... En la parte de atrás... Es lo mismo siempre... El dibujo es... El dibujo es... De Gren Ninja ganando la Little Mac A ver si se puede ver bien... Si pues... Aquí está ganando la Gren Ninja, dándole una pela... Y en la parte de atrás... Y aquí... Dice Level Up... Hasta 50 como siempre... Ahora... Lo voy a sacar de aquí... Y como siempre... Los amigos de ahora te traen... Esto... Que es como un canto de cartón... Para que no te ponganle... La información ni nada de eso... Porque los de antes te traen un sticker, pero ahora te traen un cartón... Y la base de Gren Ninja de Super Smash Bros... Y la parte de abajo lo que tiene diferente es que dice Pokémon Company... Y... Este es Gren Ninja... Y Gren Ninja es cool... Y... Bueno... La figura se ve bien brutal... En el juego de Super Smash Bros... Por lo menos yo usándolo no soy tan bueno... Pero siempre me ha gustado... Porque fue el Pokémon que elegí de principal... YX... Cogía Froakie... Y Ash... Tiene un... Un Gren Ninja... Y tiene... Large Forms de Gren Ninja... Que está brutal... Y lo más que a mí me gusta de él... Espera... Que de entre ellos lo hago enseñándoles... El otro... Es... Esto... A ver si donde... Ok... Aquí... La esterita está... Y los puntitos se ve bien brutal... Pues... Sí... Y este es el Amigo de Gren Ninja... Y ahora... Le puedo enseñar a... Lucas... De la serie también de Super Smash Bros... Este no lo ha abierto... Y abajo dice Amigo... Ahí está Lucas... Arriba aquí dice... Lucas Super Smash Bros... Está la foto en el fondo... Y dice Lucas la caja como siempre... Y en la parte de atrás... Y en la parte de atrás... Dice... Le veo que está 50... Y es... Lucas... Ganándole... O metiéndole una pela... O dándole a Wario... Pues... Sí... Ahora... Vamos a abrirlo... Y ahora... Abajo nos dice... Super Smash Bros... Y este es... Lucas... A mí me encanta como se ve... Literalmente... A mí me gusta... De Super Smash Bros... Por usarlo... Lucas... Yo sí puedo ir usando... Y Lucas... Esta figura... Creo que es un poco real de conseguir... Y en la parte de abajo dice... Shii... Gesato... Y todo... Y Nintendo... Mira si lo pueden ver... Pues sí... Pues sí... Y... Lucas... Para usarlo en el juego... Tienes de... Compararlo... Porque... Originalmente no sale... So tienes de pagar... Para poder tenerlo... Como Lucas... Como Dios... Como Mewtwo... Y ahora... Voy a abrir... Y ahora... Ah... Y esto... Por si lo mismo que tenemos ya... Y ahora... Voy a abrir... Este... Este... Infinity de... De... Rocket Raccoon... De Marvel Rocket Raccoon... Este... Si no lo sabían... Los de Infinity... Ya no... Ya no van a sacar más... De Infinity... Y los van a parar de traer... Por lo que dicen... So... Si... Pues... Me regalaron a Rocket Raccoon... Eh... Bueno... Si la caja está un poquito dañada... Porque llevaba un tiempo guardado... Y en la parte de atrás... Es diferente a los... Amiibo... Y... En la parte de atrás... Dice información sobre Raccoon... Te enseña aquí al otro... Dine Infinity de superhéroes... Y... Este... Dine Infinity... Se puede usar en el set... De... Guardian of the Galaxy... De Avengers... Y en el Toy Box... Ahora... Esta cosa... Ha estado un buen tiempo aquí guardado... So... Ya ahora que lo abramos... Ah... De la versión 2.0... Que es un poco viejita... Ahora... Lo voy a abrir... Wow... Y aquí... Tenemos... Al amigo... Adiós... Dine Infinity... De Rocket Raccoon... Brutalmente... Tan tan... De la parte de abajo... Dice lo mismo que... Toad Infinity... Y la base... Esta tiene Infinity... Como si estuviera... En el espacio... O algo así... Supongo... Y me encanta... Como se ve... Se ve... Brutal... Tiene dos pistolas... La cola... Pues si... Todo esto... Y como en la película... Pues el... Traje este... Que para mí... Que el que es... Ellos... Usan un... No se vea real... Que en la cárcel... Cuando yo lo metí en la cárcel... Ellos también tenían un traje chinita... Y alguna vez... Me confundo... Pues si... Lo tiene Infinity... Ya no lo van a volver a traer... Por lo que dicen... Me encanta... Este... De Rocket Raccoon... Y... En la caja... También... Le trae... Esta tarjeta... Que... Tiene el... Tipo de la figura... Y un código... Que no se lo puedo enseñar... Porque es para el juego... Y... La tarjeta de Infinity... Racket Raccoon... Guardia Auto Galaxy... Y... La foto... Que esta ahorita dice... Super Hero... Racket Raccoon... My Fault... Pues si... Nada... Y esto es un libro de instrucciones... De como usar la figura... Supongo... Aunque yo no se puede entender... Y estamos de eso... Pero... Este pues si... Pues... Esta es la parte... Bueno... La parte... 3 de regal de mi cumpleaños... Gracias a todos por ver este video... Suscribanse... Denle like... Y... Hasta la próxima... Bye... So... Empeñe... .... Que niño la Конечно... Quiero... Fui mi 이쁘... packnate...